Conociendo la planta de la Virginia La presentación es muy importante Qué paquete, eh Por vos lo digo ¿Por qué el café molido de la Virginia es el más rico? Porque así como sale de la planta, llega a tu casa La Virginia, café, café Preparate un ferné, un wiscola Ah, bebé, guarda que yo soy una planta carnívoro también, eh ¿Para cómo no te tengo acá adentro? ¿O quién sos? ¿Vos no sos de la morenita? ¡Seguridad se está llevando! ¡Seguridad tiene la fórmula! La Virginia, 100% natural La Virginia, café, café Me gustan los packs, está bueno el diseño, qué sé yo Igual, yo haría uno más con mi cara así de frente Bien grande, el logo plateado, con lentejuelas Y que diga The Virgin, coffee, coffee Bien internacional, ¿viste? The Virgin, 100% natural The Virgin, coffee, coffee ¡Seguridad! ¿Me saca esto que está acá, por favor? Chicos, ¿qué mensaje me quieren dar con esto acá adelante? No entiendo ¡Mira, petizo! ¡Mira! Y qué sé yo, no sé, ponete a fabricar cafecito chiquito Tipo ristreto, no sé La Virginia, 100% natural La Virginia, café, café Escuchate esta propaganda que se me ocurrió Estamos en el Mediterráneo, velero Estoy con una morocha que se parte al medio Me tiro al agua, nado, salgo Y ella ahí me huele Y ahí en ese momento la fecundo Directamente la polinizo La Virginia, 100% natural La Virginia, café, café ¿Cuánto vale un pino de plástico, hermano? 25 mangos Me agarrás dormido, me despierto y me encuentro con esto ¿Quién fue el gracioso, viejo? Chicos, son berretas, talus Este es un peligro, hermano Me quedo pegado, tengo familia, yo, por favor La Virginia, 100% natural La Virginia, café, café ¡Seguridad! ¡Seguridad! No, nada, quería ver qué onda ¿Por qué no prendes la radio? Que si sacamos el primer premio no laburamos más Te vas a dormir en una cama, como corresponde No sé por qué no compramos un dober, hermano Sonríe más un dober, hermano La Virginia, 100% natural La Virginia, café, café ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.